Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es The Eguena in Glam Hoy vamos a hacer este organizador de pared, ¿vale? Tenía muchísimas ganas de hacerlo, necesitaba uno para mi cuarto y este mes, como vamos a hacer todo reciclaje, ¿vale? Aparte de las dos semanitas que me vaya a tomar que no habrá vídeos, ¿vale? El resto vamos a ir haciendo cosas de reciclaje que tengamos por casa Así que unos vaqueros, tenemos todo el mundo y estos son bolsillos de vaqueros antiguos que necesitamos, la cinturilla y una percha que tengamos por casa Con todo esto vamos a hacer este organizador Así que, ¡comenzamos! Para hacer nuestro organizador de pared, vamos a necesitar un pantalón vaquero y una percha para poderlo colgar a la pared Bueno, luego necesitaremos varios bolsillos de vaqueros y un poco de lazo, de cinta para colgarlo en la percha ¿Veis? Aquí yo he cogido esta percha así como antigua de madera que pesaba mucho, no la utilizaba y me parecía una buena opción Así que nos vamos a ir con la confección que es súper sencillo Vamos a utilizar las perneras del pantalón para hacer la base de nuestro organizador y yo voy a cortarlas a 50 centímetros, ¿vale? Voy a utilizar medio metro Eso va a depender de las necesidades que tengáis Si queréis un organizador más grande o más pequeño para saber más o menos los bolsillos que os van a caber para meter cosas, ¿vale? Entonces yo lo voy a cortar a 50 centímetros y voy a cortar ambas perneras Necesitaremos también la cinturilla de este vaquero para ponerla en la parte de arriba a modo de adorno, más que nada, más que otra cosa Y vamos a quitar por atrás la costura que los vaqueros normalmente traen como un remallado atrás Si levantáis un poco y tiráis una de las direcciones bueno, pues podéis quitarlo muy fácilmente Quitaremos también, descoseremos las trabillas por la parte de abajo las usaremos también a modo de adorno y bueno, pues necesitamos estas dos perneras, la cinturilla y varios bolsillos Yo en este caso, seis bolsillos le voy a poner, ¿vale? Porque es una pernera ancha y me va bien Así que lo que voy a hacer es abrir ambas perneras y le voy a quitar la costura esta gruesa que tienen en el interior los pantalones vaqueros bueno, pues esta no nos vamos a deshacer y le voy a dejar el bajo tal cual porque, bueno, es un pantalón desgastado y está un poco como deshilachado y me gusta con lo cual el bajo le voy a permanecer intacto y simplemente voy a recortar esta costura Una vez que tenemos ya recortadas las bases las vamos a enfrentar y lo que voy a hacer es coserla solo en el lateral ¿Vale? La parte de abajo la voy a dejar sin coser no sé, me parece graciosa, la podéis coser si queréis y la parte de arriba no la vamos a coser porque es la que le vamos a añadir la cinturilla con lo cual no la vamos a coser así que nada, simplemente lo cosemos yo uso el prensatelas a modo de guía y lo pongo en el borde y vamos cosiendo Ahora sí, una vez que ya lo tenemos cosido vamos a abrir las costuras con la plancha aquí ya las he abierto y lo que voy a hacer ya es plancharlo para que me quede ya bien colocado este pantalón tiene muchas costuras en el interior entonces me apetecía utilizarlas con lo cual las voy a dejar en el exterior que se vean junto con los bolsillos así que lo voy a planchar así tal cual me van a quedar las costuras dentro las costuras laterales me van a quedar dentro no me importa, me parece que queda bonito pues si queréis utilizar la otra parte que queda lisa pues lo podéis hacer depende del pantalón que queráis y luego ya una vez que tenemos planchados los laterales le vamos a pasar una costura para estabilizarlo bueno pues ya tenemos nuestra base hecha ya veis aquí y ahora le vamos a poner la cinturilla arriba a modo de adorno voy a cortar un poquito más de lo que necesito en la parte de arriba y voy a mantener el botón en la parte frontal esto es un poco lío porque ahora veréis que lo vamos a colocar y evidentemente cuando metemos la tela por dentro cuando llegamos a la zona del botón no nos cuadra lógicamente porque es una cinturilla sobre otra unida por el botón entonces bueno no os preocupéis ya lo hacemos así y os hago un truquito para que la podáis poner bueno a ver si me explico bien que las imágenes se va a ver bien bueno ponemos una parte encima de la otra y la parte donde está el ojal vamos a abrir un cachito lo vamos a dejar un margen un poquito hacia adentro para que montemos una costura sobre la otra abrimos donde tenemos el botón veis aquí esto lo abrimos para tenerlo a mano y entonces montamos una abajo y otra arriba de tal manera que nos quede una fila continua para poder meter dentro nuestra tela ya veis que fácil simplemente hacer un cortecito donde está el ojal y ya lo colocamos uno encima de otro veis un cachito va para abajo y otro para arriba y ya lo tenemos colocado esta parte de atrás que he puesto el alfiler yo la he cosido a mano le he hecho una puntada escondida la he cosido a mano y así me quito de historias porque es una parte complicada para coser con la máquina porque está el botón y es imposible ahora ya una vez que lo tenemos organizado metemos la tela dentro de la cinturilla y vamos poniendo los alfileres en los lados nos va a quedar un poquito más largo porque lo que vamos a hacer es meterlo hacia adentro tenemos aquí veis ahí bueno pues ya veis aquí que a mano he cosido esta parte con un hilo del mismo color y ya no tenéis ningún problema los laterales ahora los vamos a meter hacia adentro lo vais a ver he hecho lo mismo también los he cosido a mano lo que es la parte final para que luego cuando lo cosamos a máquina es mucha tela y no todas las máquinas van a poder con ello entonces cosemos a mano y así ya ayudamos un poquito a la máquina abrimos esta parte de arriba de la cinturilla y ya simplemente lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro la tela lo que le podéis hacer es quitar el exceso de tela de dentro recortar la parte que va doblada la recortáis un poquito como aquí y luego las esquinitas de dentro también podéis recortarlas para que sea un poquito menos de tela y la máquina pueda bien vale si es muy muy gruesa lo colocáis yo esto lo he ilvanado al final y le pasáis la plancha antes de coserlo para aplastar lo más posible la tela vale así que igual no todas las máquinas pueden con ello pues no lo sé o sea intentar poner la menor cantidad de tela posible debajo para que lo podamos coser bien vale recordar que para coser vaquero hay una aguja especial que se llama es de jeans y si no coséis con una aguja gruesa como del 100 más o menos para que tenga fuerza para traspasar la tela porque es una tela gruesa vale todo esto yo lo he hecho en vaquero que esto lo podéis hacer en tela normal en la que queráis y también nos sirve vale bueno pues ahora lo que vamos a hacer es por donde tenemos la marquita seguimos cosiendo y nos vamos a llegar a la zona del botón donde tenemos un montón de tela un montón aquí también intentar quitar la máxima tela posible de debajo y yo lo que voy a hacer aquí es hacerlo ayudarlo con la mano con la máquina pero a mano vale le voy a dar a la ruleta a mano porque no en todos los lados la aguja va a penetrar bien y no queremos que se rompa así que ahora donde me pilla lo más grueso voy poco a poco haciéndolo con la ruleta voy estirando la tela hacia atrás para que vaya corriendo bien porque si es mucha tela al final igual no corre ni siquiera los dientes bien pero bueno poco a poco también hay hay prensatelas especial de vaqueros yo lo tengo pero no lo he puesto para que veáis que con el prensatelas normal también se puede vale pero hay un prensatelas especial para vaqueros que tiene como un muellecito y que se cose súper bien vale cuando pasamos esta zona tan gruesa ya seguimos cosiendo normal que vuestra máquina no puede con ello bueno pues lo coséis a marca no que tampoco pasa nada vale es posible también hacerlo bueno nos quitamos un poquito la trabilla que ahora nos está molestando y luego ya volvemos para coserlo yo en este caso las trabillas voy a hacer también como los laterales y la parte de atrás lo voy a coser a mano porque este es un vaquero además el que he escogido yo súper grueso si escogéis un vaquero más finito igual no tenéis tanto problema pero este es muy grueso y la máquina no iba a poder ya con la trabilla y como simplemente son de adorno le doy unas puntadas abajo y la dejo colocada vale bueno aquí yo tengo mis bolsillos preparados que yo voy ya sabéis que voy reciclando y de cada vaquero que voy haciendo cosas voy guardando los bolsillos las cinturillas todo lo que me pueda ser de utilidad vale así que coloco en la manera que yo quiero la distribución y ya nos ponemos a colocarlo con alfileres para irlo cosiendo a la máquina si os es mucho rollo porque son muchos alfileres a poner y a lo mejor no es muy agradable para con la máquina pues hilvanáis los bolsillos y lo paséis a la máquina vale yo lo he hecho con alfileres porque me siento cómoda y ya está pero eso como vosotras veáis así que nada simplemente pues vamos recorriendo toda la forma que tiene el bolsillo que nos han dejado las costuras previas las que hemos deshecho que nos dejan toda la marca por donde debemos coser y nada es ir siguiendo la marca y bueno ponéis un hilo en contraste yo lo he puesto un tono así marroncito que suelen llevar los vaqueros y vais cosiendo cada bolsillo es un poco lo más tedioso porque son muchos bolsillos pero bueno ya tendríamos prácticamente hecho el organizador bueno pues así es como quedan todos los bolsillos ya colocados ahí nos caben un montón de cosas vale yo he puesto un montón de bolsillos porque me apetecía mucho hacer esto para el cuarto de costura porque me hacía mucha falta la verdad porque hay cosas que están por ahí rodando y no tienes un sitio donde colocarlos de esta manera está todo a mano vale podemos poner las tijeras los metros los cortadores yo que sé alfileres las pinzas bueno pues todo lo que se os ocurra puede ir aquí dentro así que bueno pues esto sería como quedaría con cosas dentro podéis poner todo lo que queráis ahora tenemos que unir este organizador a la percha vale pueden ocurrir mil cosas pero necesitamos algo que se pueda soltar para poder lavar el organizador cuando nosotros queramos vale entonces yo lo que he utilizado es un cordón de algodón que tengo de hacer macramé pero pueden ser lazos o puede ser cualquier tipo de cinta que vosotras queráis incluso si hacéis cinta con el mismo vaquero que podéis hacer para unirlo yo le voy a poner cinco puntos de unión para que no se doble vale si ponemos cuantos más puntos de unión pongamos más recto va a quedar el organizador en la pared vale entonces yo creo que con cinco puntos de unión es más que de sobra así que nada cojo el hilo de algodón y pongo la largura que yo vea vale porque nos tiene que sobrar para hacer el nudito y hago cinco partes luego únicamente lo que voy a hacer es hacerle un nudo en la parte final para que no se deshile y por la parte de atrás lo doblo y le vamos a pasar unas puntaditas para que quede bien afianzado porque al final es lo que va a llevar el peso de todo el organizador bueno y con esto ya sí que tendríamos terminado nuestro organizador ya simplemente nos queda hacer unos nudos para sujetar el organizador y lo tenemos súper bien ya veis que es muy sencillo de hacer se hace muy rapidito y es muy muy útil vale este mes ya os lo he dejado dicho me parece ya por redes que vamos a utilizar todo el mes aunque cogeré un par de semanas de vacaciones pero bueno el resto de los tutoriales van a ir todos dedicados al reciclaje al reciclaje vale vamos a reciclar cosas y hacer cosas chulas con cosas que tengamos en casa así que como vaqueros tenemos todo el mundo pues aquí tenéis el organizador de pared aquí tenéis el resultado final como queda en mi cuarto de costura que le va fenomenal lo tengo encima de las máquinas justo y lo tengo todo súper a mano para coser y coger las cosas dejarlas ahí organizadas y que no se me pierda nada bueno espero que os guste que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene chao Gracias por ver el video.